¿Qué es la impunidad del robo que se le hizo a un país que antes de nacer y de poder desarrollarse perdió hasta su nombre? Sí, fíjate que de alguna manera es eso. En la época nosotros sentíamos que todas las puertas se cerraban, que no había realmente posibilidad de uno desarrollarse aquí. Estaba todo tan... Es una guerra. Me parece que es un casting muy dedicado a la película. Me parece que no has hecho concesiones. ¡Me he robado a mi hija! Solamente de ver la foto de Pamela yo sentí, pero esta chica es, ella lo puede hacer. O sea, fue de una especie de amor a primera vista. Tú la viste a ella y dijiste, ella es. Así es. Por otro lado, tienes una especie de Norman Bates peruano. Un pliido maravilloso y es el primero, además. Hasta ahora yo no había escuchado que nadie le llame así, pero está genial la comparación. El país que tú presentas, lo presentas muchas veces con el sonido también. O sea, yo oigo Lima. Yo oigo Iquitos. Es un gran valor, es una gran virtud de la película que está concentrada más que nada en estos personajes que sufren mucho. La tradición de los peronistas en Francia existe desde finales del siglo XVI. Y te lo digo porque probablemente ese lado cultural es el lado que va a gustar mucho aquí en Francia, porque la gente conoce. Y quizás podríamos decir que esta película va a formar parte de esa catarsis que era necesaria para que el Perú se reencuentre. Fíjate, fíjate tú, fíjate tú lo que es importante, lo que estás diciendo justo en este momento, ¿no? Yo espero que sí sea, espero que sí sea, que nos ayude, ¿no? Un poquito. Creo que nos haga bien ver esta película. Gracias Melina por tu tiempo, gracias por la película. Me has librado de papas vaginales y de visiones Forexport que realmente no eran el camino. Cinco heridos de gravedad en la explosión del coche bomba. El grupo terrorista Sendero Luminoso se adjudica a la autoridad del atentado. Así es el estilo de papas, lleve, lleve, casera. Con la reventa, pues. A su bebé se lo llevaron a un hospital a hacerle unos chequeos. Tengo que hablar como un periodista. ¡Me ha robado a mi hija! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No me ha robado a mí! ¡Ya, yo voy a subir solo! ¡No quiero! ¡Quiero a ver a mi hija! ¡Quiero a ver a mi hija! Por toda la información que puedo darle. Ten mucho cuidado. Esa gente es muy peligrosa. La vamos a encontrar. Te la prometo. Guahuita, sueño y niquija. Guahuita, sueño y niquija.